¿Se acuerda de aquellos 10 millones de euros que iba a destinar a los refugiados? ¿Cuántos finalmente destinó? Dígalo. ¿Se acuerda usted cuando hizo un llamamiento de que los barzoneses se convirtieran en familias acogedoras de las personas que huyen de la guerra? Y todos tenemos sentimientos, no se equivoque. Y quien ha intentado obtener rédito político nuevamente del drama ajeno es usted. Me sorprende, señor Fernández, que tenga el arrojo de reprocharnos la política de refugiados, siendo su partido responsable de la política criminal que hoy está haciendo que incumplan sistemáticamente con sus obligaciones en materia de acogida y de refugio. Y él ha escrito varias veces al señor Rajoy ofreciendo nuestra ayuda para realojar y reubicar. Hemos hecho un plan complementario con fondos propios que es pionero y que está invirtiendo más dinero que en ningún otro ayuntamiento. Y, en cambio, nos rechazan siempre nuestro ofrecimiento. Y, en cambio, nos rechazan siempre nuestro ofrecimiento. ¡Gracias!